Adeuda PRI 1.5 millones de pesos por renta de su edificio. No es un tema menor, por el contrario, el Partido Revolucionario Institucional se encuentra en serios problemas, dado que a estas alturas adeuda al gobierno del estado alrededor de 1.5 millones de pesos por concepto de renta del edificio que ocupa en la avenida Adolfo López Mateos. Y es que a pesar de que Kendor Macías ofrezca conferencias de prensa para tratar de convencerse a sí mismo que todo está bien, la realidad es que Kendor ha llevado este asunto a un punto sin retorno, como es del dominio público. Producto de un proceso penal, luego de que el INE descubriera que este inmueble siempre ha pertenecido al Poder Ejecutivo Estatal, un juez de control determinó que el tricolor debería comprar el edificio o pagar renta al propietario si pretendía seguir haciendo uso de él. Por cierto, este procedimiento casi lleva a la cárcel a Enrique Juárez, quien debió declararse culpable por el mal uso de la edificación mediante un proceso abreviado, donde también se ordenó cubrir el adeudo que hasta ese momento se tenía por arrendamiento. El problema es que durante todo 2024, como Don Ramón, el PRI no ha pagado la renta y al momento ha deuda cerca de 800 mil pesos. A ello se suma una nueva denuncia de la Autoridad Electoral Federal, que ahora encontró irregularidades en los gastos que se ejercieron en la campaña de 2019, y por las cuales está en la mira el exsecretario de Finanzas Tricolor, Sergio Mendoza Zanabria, quien ya tuvo su audiencia inicial el pasado 18 de octubre, donde se determinó un nuevo adeudo por alrededor de 700 mil pesos. Y si el gobierno del Estado no endurece su política de cobro de ese millón y medio de pesos, corre el riesgo de ser declarado corresponsable. Así que no pasaré este año cuando se tomen medidas más drásticas para cobrar esa renta.